A Tlacomulco fue testigo de una importante reunión. En el marco del segundo informe de gobierno del diputado federal Emilio Chuaifet, se congregaron importantes personalidades del ámbito político para acompañar al actual presidente de la mesa directiva de la 61 legislatura federal. La mejor manera de agradecer la confianza es entregando cuentas claras. Por ello someto a la consideración de los habitantes de Tlacomulco, San José del Rincón, Temazcalcingo, Jocotitlán y El Oro, el trabajo legislativo y de gestión social que a lo largo de dos años he venido realizando cumpliendo con el compromiso de permanecer cercano a la gente. Es una realidad que de esta tierra han surgido políticos muy reconocidos. El gobernador Herubiel Ávila destacó algunos de ellos, como Isidro Favela, el mismo Emilio Chuaifet y claro, esta lista también la incluye su predecesora en el Ejecutivo Estatal. Otro gran hombre que nos ha dado esta tierra, alguien que ha empeñado y ha honrado su palabra, demostró que podemos tener instituciones eficaces en la entidad, gobiernos con compromiso y gobiernos que cumplen. Saben muy bien que me refiero a don Enrique Peña Nieto. El gobernador señaló que cuando joven, la trayectoria de Chuaifet lo marcó para bien, lo cual lo hizo mantenerse en el ámbito político. Herubiel Ávila destacó la labor de Chuaifet en los últimos tres meses. Una de estas acciones fue la aprobación del presupuesto al Estado de México para el año 2012. Tenemos un Estado de México fuerte, que ha logrado y seguirá logrando en grande. Tengan por seguro que en el gobierno del Estado haremos una aplicación esmerada, cuidada e inteligente de estos recursos, pero sobre todo transparente. Respectivamente, gobernador del Estado de México y Legislatura Federal, Herubiel Ávila y Emilio Chuaifet, 17 y 37 años de servicio público, ambos políticos muy destacados y reconocidos, que más por obligación o coincidencia, el respeto y la admiración mutua los juntó. José Antonio Valencia, TV Urbana Noticias.